Muy bien, para almacenar estas semillas que extrajimos directamente de un pimiento maduro he conseguido este envase que era de pomada, betún o crema para zapatos es una cajita de metal muy fuerte, muy resistente y lo que hacemos es algo muy interesante siempre veo en el canal de la huerta de Iván, reitera que es mejor reutilizar a reciclar pues bien, investigué un poco y resulta que hay tres formas de contribuir a la ecología y una es evitando el uso de elementos que puedan convertirse en basura y contaminar el ambiente como segundo paso estaría la reutilización que es lo que vamos a hacer ahora es decir, utilizar el mismo elemento con otro uso y en tercer lugar estaría el reciclado que sería depositar esta lata en algún contenedor para reciclaje y que por un proceso industrial fundan el metal y vuelvan a hacer cosas entonces vamos a hacer algo muy importante que es reutilizar esta pequeña cajita de betún o pomada para zapatos pues bien, las semillas estuvieron unos días secándose en la servilleta de papel y simplemente con ayuda de una cuchara las guardamos como vemos tenemos lugar como para muchas más para llenar este recipiente quizás habría que haber vaciado decenas de pimientos o de morrones y pues nada, las guardamos así cerramos como era, así y listo cuando lo queremos abrir giramos esta mariposa y se abre y tendremos nuestras semillas para la siembra de la próxima primavera vamos a identificar la lata y y y y y y i y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.